Doblaje latino de Dark Souls, los dos gratis del mes, una nueva serie de Guillermo del Toro, tenemos chiste de Dex y mucho más en Estadio de los Chismes, empezamos. Empecemos por lo bueno, y es que ya hay un mod que agrega doblaje latino a dar su remaster completamente gratuito. Si bien no es una modificación oficial ni tampoco un contrato de estudio de doblaje, todos los involucrados, desde el traductor hasta los actores de voz, son personas que trabajan de manera profesional en el medio. Incluso cuenta con la actuación de Carlos II, voz de Piccolo y una saga de Dragon Ball con Madrid de Astora. Forjar armaduras es aún más fácil que forjar armas. No te vuelvas hueco. Así que hagas lo que hagas. Hazlo bien, soquete. Enlace de esto en la descripción. New World, después de repunte de jugadores debido a la expansión lanzada al mes pasado, libera los Preserver, servidores completamente nuevos que, además de ofrecer un convención limpio, implementan cambios como una experiencia de la veo diferente y más fluida. Les dejo una lista de videos de recomendaciones hechas por la jugadora Nina96 para quienes quieran empezar en estos servidores. Y malas noticias para los fans de Harry Potter, ya que la saga de Animales Fantásticos quedó oficialmente cancelada, por lo que, si bien se declaró que seguirán haciendo contenido cinematográfico del mundo de Harry Potter, ya no se piensa en concluir la cuarta y quinta entrega de la franquicia. Un duro golpe para quienes esperaban el mayor duelo de magia de la historia, debido a que, hay que recordar, Animales Fantásticos solo fue escrita para entregarse mediante películas, por lo que no hay libros que sirvan de conclusión a la historia. Y en gratis hasta las puñaladas, se nos ofrece este mes en los servicios de paga los juegos de Nioh 2, secuela del juego de Nioh, obvio, la colección de Lego de Harry Potter y Heavenly Bodies. Del lado de Epic Store está Phylamen y Rising Storm 2 Vietnam para reclamar hasta el día 10 de este mes, y a partir de ese día podría reclamar Alba y Shadow Tactics. Finalmente, en la alineación de Xbox Gold, está la versión remasterizada de Praetorians y The At-En-Jove, y ya. Sí, así de decepcionante fue la relación con mi ex. Como recomendación, en este se encuentra la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, una antología de terror creada por Guillermo del Toro, y en la cual cada episodio, dirigida por distintos directores, presenta diferentes historias del género, cada una con su propio estilo y subgénero. Basta con decir que una de estas usa el género de terror cósmico. ¡Hora de rushear! Fylamen se declaró a través de Twitter que es de esperar la subida de precios de estos productos como la consola Xbox y servicios de Game Pass, aunque así fuera a mantener los precios actuales durante lo que resta del año por lo menos. Saber Pong alcanza el 90% de reseñas positivas en Steam, gracias a la segunda oportunidad de la comunidad después de la serie animada, así como el DLC gratuito. Y nada más camaradas, espero les haya sido de interés este tipo de contenido, y me despido deseándoles un excelente fin de semana, así como invitándoles a comentar o criticar este video. Me despido de ustedes, que estén bien, ¡hasta la próxima! ¡Bye!